¿Cuál es el que pasó? Hola chicos, ahí estamos con un nuevo video para que nos acompañe el test de DERAY POSIR Hoy estamos con Ángel Vamos a jugar una partidita en avión presidencial, ¿le ha tocado? Bueno, a ver si ganamos Hoy voy a jugar este episodio con Dokkaevi a Vigil, con los nuevos personajes No son tan buenos porque ya ha pasado mucho, pero con estos dos Otro, grabaré Bueno, grabaré también con Sofía y Ela Ela ya estaba antes, pero también era para grabar algo con Sofía Porque Sofía solo podía haber, me puedo elegir también a Vigil, pero Y mejor a su hermana, ¿verdad, Ángel? ¿Verdad? Que mejor jugar con la hermana de Sofía que con otro personaje Me da miedo Me da miedo Pues si ha ido Este tío Porque hay No, no, yo he ido No, tío Voy a ir aquí Mierda, me he hecho uno de daño Me ha ido Me ha ido a alguien ¡Ostras, Ángel! ¿Esto qué es? ¿Seguro? ¿Pero qué pasa? Vamos Te hay uno Te hay uno que susto tío porque rompo a mi me ha matado vale bien me ha matado a mi si me ha matado a mi es que es por romper chaval tío porque rompo a mi vale no me lo han quitado a lo mejor hoy grabaré un video de overwatch a lo mejor pero no va a decirlo a lo mejor lo grabaré estar atentos bueno, en nivel ciento dos ciento dos yo porque vivo mucho tiempo sin jugar no, yo no voy a ser el equipo de los personajes donde nos están, 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 están aquí, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? la otra parte ahí están, que era la otra parte ah, sí, ya sé cuáles ya sé cuáles la principal ya ha entrado uno sí, sí, hay mute, es que me falta creo que está rica ¿has visto por dónde va a hacer a Sponky? van a hacer Sponky van a hacer Sponky joder tío, ya empezamos que nosotros no le hemos hecho a nadie tío joder tío, está súper, el, 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 el lección está tocado eh y creo que eso sí, sí, yo le he visto sí, sí, yo le he visto ¿me estoy viendo? va a principal va principal p, está por ahí no no, 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 no me heckle me heckle me heckle me heckle quiera ahí Es que no veo nadie Es que sí que acabamos de hacer un poquito mal Está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Deja, deja de morir Deja, de muerde Joder, joder Joder, joder Cállate, ven Papaya Gracias No sé qué le pasa en la invierno Está la de la herida ¿Quieres que te deje en el suelo? No, no, no hace falta Vale, ha matado Yo no sé si está herida Ya se movió Vale, la de la está Está en la derecha Derecha Acabo de ver Ahí, ahí, lánzale Bien Ya se ha visto Ya lo tengo Tío, que se me mueve el personaje Es que se me mueve, tío Es que se me mueve el personaje para adelante cuando apunto No sé por qué Qué blanca Cuidado, cuidado, cuidado Está en punto No, yo tengo No tiene planta este personaje No tiene planta No tiene planta Espérate un momento No Está ahí, Anquiel Oye, te va a defenderlo, chaval Atacarlo, tío Ve con la copeta Venga Sí, con la Bueno, con la voz Punto 12.2 Creo que era Sí, la voz Punto 12.2 Aquí va un dron Va otro dron No, no, es que tengo Es que es para que no me detesten Tengo miedo Voy para arriba A reforzar Ya estoy reforzando arriba Me voy a punto Me voy a punto, ¿eh? Eso es también en mi sitio Si te digo algo Espera ¿Cuál es el Ester? Me había solicitado un Eter Aquí están Oye, si le regalé el teléfono Tú le regalamos daño Si le regalé el teléfono Le regalamos daño Eh, sí Sí No lo programo Porque me pueden matar Mira 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 No, para que le forza a nadie No, para que le forza a nadie Tengo que se metamos Si Aquí hay dos ¡No se me rompí! ¡No se me rompí! ¡Qué puto! ¡Qué hack eres, tío! Encima que le meto Que le dejo a una De vida ¿Qué ha hecho? El Capcan ¡Corre! Tío, que le dejo a uno de vida Que le dejo a uno de vida al Glass Esperaros No la jugué No la jugué No tengo ni ganas No tengo nada de grabar No, aguanta Sí, sí, está bien Pero ¿Cuál? Encima te has caqueado No No Uf ¿Qué no le dejo? 82 No, no, ahí queda a Aguilar le había dejado muy poco de vida No, 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 no queda a la loca ¿Has visto el dron? Te voy por la... Espíjate Tito me gusta el signo de la cámara de... De... De loca de mi, tío, está chulo ¿Verdad? A mí, no, 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 no A mí, sí Tío, sí está chulo Mira Está por ahí Qué buena, chaval Se la ha hecho Madre mía La había dejado... 82 La había dejado súper tocado a Glass, tío Estaba... Estaba como a 10 de vida o menos de 10 Súper tocado A mí también me mataron a Glass A mí en tela no sé cómo Porque estaba echando una cosa y me han matado así ¿A ti nunca te llevo a jugar con Glass? ¿Te gusta? ¿Eh? Sí me gusta, pero qué... ¿Sí? Sí juego Yo nunca te he visto Yo nunca te he visto Juego con Glass No sé Pues juego Mira, bueno Sí, bueno Mira abajo Sí, está abajo Sí, está abajo Ah, no, ya no sé A mí no me encerraron No, no Ya lo sabía Que te encerraron No, no Me encerraron Ya dos veces Ya dos veces Sí, sí Dos veces Una vez que estaba con Mario Y con Samuel Y otra que no sé que quiero No me encerraron No me encerraron ¿Y un tercero de Samuel o...? Un tercero con la Valeria Y un tercero con la Valeria Y tú estuviste viendo cámaras Todo el sitio Todo el rato, ¿verdad? Sí, como mamá te ha dado el video Con la Valeria Como con un D4 Eh, mamá te no bla Hola, hola Tú sabes que me estás a la Cámaras de la Valeria De la Valeria Ah, pensaba que te mataste Te ramos. Te acallamos. Esto por ahí, acuérdate. ¡Madre mía, chaval! Voy a poner click morar y va a ver si. ¡No! Creo que... En la que la se hace es un poquito... Yo había dejado aquí. No me llamo el teléfono, que nunca llamo. No me llamo. No me llamo. No me llamo. No me llamo nadie. La frost es muy buena. O es hacker o es muy buena. ¿Qué niveles la frost? ¿Acaso? No, no. No, no, no. Pero, tío... Es que le disparan en toda la cabeza. Tío, es que es lo que me enfada. Es lo que me enfada, que le doy en toda la cabeza y no me mueve. No, no, con la metalla de dorada. ¿Y el guano no se pone a bandit? Ah, guano se pone a bandit. ¿Qué? 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 Así casi me vuela. A ver, ¿qué tenemos? Doc... Doc... Please. Eh... Doc... Healing... Valkyrie. No sé para qué lo dijo. Please. Healing... Kill... Valkyrie. Please. Kill... Ya está, tío. ¿La tía tiene alambre? Eh... no. No, no tengo alambre. ¡Pato! Tío, que no... Pato... A ganar, eh. Me voy a quedarme aquí, aquí. Voy a reforzar... Voy a reforzar aquí con el... Con el último refuerzo que me tengo... Que tengo. Oye, Ángel, ¿sabe que podemos hacer un truco? Bueno... Bueno, nada, tío. Que... Que no... Que si no... Que no habéis reforzado ahí, tío. Ahí se hubiese un buen truco. Pero puede parar, tío. Yo... Bien. Educación. Que nadie muera. ¡Venga ya! ¡Que le he visto la cabeza! ¡Venga ya! 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 Adiós.